Dirección Avenida Vasco Núñez de Balboa 770 Miraflores Hola amigos de Youtube, esto es Vida por el Mundo junto con Alma y Marla y nos encontramos en Miraflores en la panadería San Antonio San Antonio es una pastelería que te brinda una sencillez y calidez de armonía con total comodidad Sus productos son de primera calidad, mejor conocida por sus deliciosos postres y una atención agradable Este lugar no cuenta con servicios de wifi, ya que te desconectaría de la experiencia gustativa o familiar que te ofrece Sus horarios de apertura son de 7 am a 11 pm No olvides darle a la campanita de suscripción y participar dejando tu comentario, ya que nos ayudarías muchísimo Esto es Vida por el Mundo, disfruta su recorrido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 33,70 soles Si gustas ir en tu carro cuenta con un estacionamiento al costado Bueno amigos, les voy a contar que yo quería mostrarles la panadería, mejor, pero es una panadería privada Por políticas de seguridad, no se puede grabar todo, así que nos llamaron la atención y quiero pedirle disculpas por eso De todas maneras, espero que disfruten el video, de verdad Es súper recomendable Si, me encantó, o sea, de todos los lugares de dulces que es comido, acá en Perú, esa panadería es lo mejor de lo mejor Acá no perderás tu dinero, o sea, los postres son como si estuvieras en el paraíso, en el cielo Alma, Alma se llevó mil a su reserva para invernar, ¿verdad? Claro Bueno amigos, de verdad que cuando estaba grabando la panadería, les comento que me sentí un poco incómoda Porque bueno, es que la energía del lugar se puso así como un poco tensa porque yo estaba grabando Pero es para que ustedes vean que a veces uno tiene que correr el riesgo para poder mostrarles las cosas, ¿no? Y es como, ¿no? Claro Como un sacrificio, ¿no? Entonces yo soy muy tímida Yo cuando saco el teléfono y me pongo a grabar, realmente muero de timidez Pero es todo por vida por el mundo Espero que les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse, comentar y darle like Ya que eso nos ayudaría muchísimo en nuestro canal Espero que la pasen súper bien ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!